Quiero que me prometas algo. Si me meten a la cárcel, quiero pedirte que te hagas cargo de mi bebé. Se acerca el final de la tercera temporada. ¡Te juro que lo mataré! Llamaré a la policía. Le digo dónde se encuentra. ¡Bajar, Germán! No permitiré que su hija escape de la justicia, señor Memel. ¡Acelera, Arda, acelera! Tengo que rendirme. ¿No tenemos escapatoria? Me robó mi vida. Capítulos finales de la tercera temporada. Mañana a las 8 por Telemundo. Yo te atraparé y bajar, Germán. ¡Gracias!